...a un paso del Mundial de Fútbol. Muy motivante, muy alegre, y eso esperamos contribuirlo mañana en la Seca ganando 3 a 1. La despedida para los seleccionados se convirtió en una fiesta en la terminal aérea San Pedrana, y es que más de 7 millones de hondureños esperan regocijarse con una nueva victoria del plantel hondureño, que se muestra optimista para hacer un gran papel en el Estadio Azteca. El México es un equipo agresivo, siempre en calidad local, ellos sacan ventaja del conocimiento de la cancha, de lo que son los primeros minutos en la altura para todo lo que llega allí, y Honduras tiene que plantear un partido inteligente, un partido de una alta dosis de concentración, consciente de todas las variables que utiliza México, y saber que tenemos todos los argumentos, todos los elementos nosotros con que contrarrestar. La Bicolor contará con Carlos Costri, Osmán Chávez y Wilson Palacios, no así con Edgar Álvarez y Eric Norales, quienes no pudieron viajar por lesión. Con esta oportunidad y buena revancha, ¿no?, para poder reivindicarme con los goles ahí, ¿no? ¿Qué les puede dar? ¿Qué les puede decir? No, que estén tranquilos, que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, y primero Dios darle los tres puntos, ¿no? Bueno, lo que han visto de la selección de Honduras, entrega total. Y bueno, hay que pagarles con ganas de alegría, y es lo que vamos a hacer. León Nicolás Suazo, padre del delantero David Suazo, fue uno de los familiares de los jugadores que llegaron para animar a los catrachos.